Hola a todos, como siempre muchas gracias por venir y buenas tardes a los que nos están escuchando desde la guía de internet. A los que estáis aquí presenciales, agradecemos venir, que hoy hace un calor que aparva, que apetece estar muy fresquito en casa. Aquí se está muy bien. Bueno, yo, el doctor Manzanares hace un par de meses ya, nos solicitó a ver si podíamos hacer alguna charla en el colegio sobre diabetes en el anciano y nuevas estrategias de tratamiento. Y de hecho le dijimos, bueno, espera un poquitín, que en mayo saldrán cosas nuevas y yo creo que a lo largo de este 2015 y el 2016 tenemos muchísimas novedades en el tratamiento de la diabetes, que nos va a permitir individualizar y tratar a nuestros pacientes de una forma distinta a como lo hemos hecho hasta ahora. Buenas tardes. Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de la diabetes en el anciano, de nuevas estrategias de tratamiento y al final os daré unas pinceladas de hacia dónde va el futuro y de los proyectos de investigación que estamos desarrollando ahora mismo en la unidad de endocrino y nutrición del hospital. Este es el río muy poco de la agenda de hoy. Yo espero no enrollarme mucho y desde luego los que estáis aquí presenciales me podéis interrumpir en cualquier momento y los que estáis en casa, creo que al final podréis hacer las preguntas y las podremos contestar al final de la ponencia. La diabetes ha sido una enfermedad que hasta hace 8 o 10 años, bueno, pues teníamos tratamientos muy estandarizados y en la última década ha habido muchísimos avances terapéuticos, ha habido avances en monitorización porque teníamos y seguimos teniendo muchas necesidades por resolver. Es un síndrome que no solo es hiperglucemia, hay mucho más y necesitábamos tratarlo y buscar formas de tratamiento distintas a las que disponíamos hasta entonces. Yo creo que esta imagen la conocemos todos, es un poco las recomendaciones de tratamiento de la ADA que están un poco actualizadas ahora que va en el año 2015 y esto ya es del año 2012-2013 en la que marcaba una diferencia y era que nos permitía y nos recomendaba individualizar el tratamiento en función de las características del paciente, de la edad, de la duración de la enfermedad, de la esperanza de vida, de las comorbilidades que presentara el paciente, tendríamos, nos recomendaba individualizar mucho y ahora mismo es la recomendación que hacemos nosotros. El paciente se tiene que beneficiar de un tratamiento individualizado, lo podemos personalizar e incluso hoy debería tomar parte y formar parte de su tratamiento y opinar sobre su tratamiento. Debería, lógicamente, con una explicación previa nuestra y con unas recomendaciones nuestras, pero el paciente puede tomar parte de su tratamiento actual. En este año han salido las nuevas guías, guías van a salir un montón, salen un montón, salen la NICE, salen la de los endocrinólogos americanos, salen la de la ADA, salen un montón de guías que nos deben servir un poco de referencia, ¿vale? Seguirlas a rajatables, ya que es puntilla, puede resultar complicado, pero sí que conviene leerlas para saber por dónde vamos y para poder tener un criterio a la hora de recomendar al paciente. Las guías clínicas actuales no sólo hablan de diabetes, diabetes, hemoglobinas, glicosiladas, sino que enfocan muy bien el paciente obeso. Se centra mucho en el paciente obeso, hipertenso. Ya no es tan glucocéntrico a todo, bueno, pues pasamos a tener una perspectiva mayor de lo que es la diabetes tipo 2, que muchas veces es obesidad. El paciente anciano tiene unas características especiales y vosotros que tratáis pacientes ancianos, pues mucho más que yo, y los veis en la consulta, pues algunos todos los días y a todas horas, sabéis que es un rango de edad que en estos momentos es muy amplio y tenemos pacientes ancianos obesos y pacientes ancianos delgados. A la hora de planificar un tratamiento para el paciente anciano nos tendremos que fijar, aparte de todo lo que teníamos que individualizar, en el fenotipo del paciente, de cara a si es obeso o no, si es delgado o no. Las características van a ser distintas y por lo tanto el tratamiento muy probablemente vaya a ser distinto. Las necesidades de un tratamiento con glucemiante o de otro varían según el fenotipo del paciente. Hay pacientes muy mayores que ya no tienen reserva insular y hay pacientes que son obesos y aún tienen reserva de insulina y eso lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de planificar. Las guías se fijan ya en otros factores de riesgo cardiovascular, lípidos, obesidad, tensión y aretes, ¿vale? Y esas recomendaciones específicas. Yo no voy a hablar de la guía hoy porque esto está en papel y no creo que sea el objetivo de hoy, pero sí que tenemos que tener claro que el primer escalón del tratamiento es que el paciente con diabetes sea anciano o no y si no existe contraindicación, desde luego, tiene que ser la melformina. Si se tolera y si no existe contraindicación. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos un pademecum muy amplio y que podemos elegir. A la hora de elegir un perfil del tratamiento antidiabético hipoglucemiante, bueno, pues ya nos indican, bueno, riesgo de hipoglucemia. La población anciana es una población en riesgo y deberíamos evitar a toda costa hipoglucemia y desde luego evitar fármacos que ocasionen hipoglucemia. Hay veces que no queda más remedio que utilicen insulina, pero si lo podemos evitar o si a lo mejor el paciente no la necesita y se puede beneficiar de otro tratamiento que no ocasiona hipoglucemia, pues deberíamos planteárnoslo. El peso, ¿vale? Si es un paciente obeso, pues tendremos que tener en cuenta que hay fármacos que ocasionan aumento ponderal, con lo cual eso disminuye la adherencia al tratamiento, empeora otros factores de riesgo cardiovascular y entonces tendremos que tener muy en cuenta que al paciente obeso no lo podemos hacer engordar cuando le damos medicación. Tenemos que fijarnos muy bien en la función renal a la hora de elegir un tratamiento u otro. Después sabéis que muchos fármacos o algunos de los fármacos de los que disponemos en la actualidad provocan síntomas gastrointestinales que no se toleran, entonces hay que suspenderlos y cambiar de medicación. Ahora todos los grupos farmacológicos nuevos de los que vamos a disponer tienen estudios a largo plazo sobre seguridad cardiovascular y empezarán a salir resultados sobre si aumentan o no el riesgo cardiovascular. Y también tenemos sobre el riesgo de fracturas, ¿vale? Es algo que también nos fijamos, pacientes mujeres osteoporóticas, por ejemplo, tener muy en cuenta si el fármaco al que le vamos a dar existe incremento o no del riesgo de fracturas. Y es algo que en todos los ensayos clínicos se mira. Gracias. 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 Bueno, pues continuamos, ¿vale? Entonces yo creo que en esta primera parte nos tenemos que centrar mucho en que el tratamiento hay que individualizarlo y fijarnos muy bien en las características del paciente, profesión del paciente, bueno el anciano ya no va a estar trabajando, pero para los que veis también pacientes diabéticos jóvenes, que esto tampoco tiene que ser solo para el anciano, pues nos tenemos que fijar muy bien en la profesión que ejerce, las hipoglucemias como veremos a continuación, ocasionan un elevado coste sanitario y no solo sanitario, sino a la empresa, al trabajador, ocasiona un cientismo laboral, entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto a la hora de planificar el tratamiento, porque ahora podemos hacerlo. Cada 10 segundos 3 personas en el mundo desarrollan diabetes, y esto va creciendo, creciendo y creciendo, se estima que para el año 2035 592 millones de personas en el mundo tendrán diabetes mellitus tipo 2. Es una pandemia, y como pueden ver, bueno, pues es a todo, en cualquier parte del mundo, tanto en América, Asia, en Europa, ¿vale? Y esto, bueno, pues, no sé si lo conseguiremos frenar, pero sí que lo tendremos, tenemos que hacer que esa incidencia disminuya, a través de evitar programas de prevención de aumento de peso, prevención de obesidad, y desde luego, consiguiendo que la gente, de alguna forma, mantenga bien controlada la diabetes, si ya la tiene, y prevención de diabetes y prediabetes, ¿vale? Si cada 3 segundos una persona es diabética, cada 6 segundos una persona muere por complicaciones derivadas de la enfermedad. Esto es lo que realmente ocasiona grandes problemas, grandes problemas sanitarios, prolongación de hospitalizaciones, múltiples hospitalizaciones, como todos tenéis experiencia, y es tanto a nivel vascular, como macrovascular, como microvascular. En Estados Unidos, en las próximas 24 horas, 5.258 personas desarrollarán diabetes. Los números, la verdad es que una vez que los ves escritos, asustan, porque son muy llamativos, me parece a mí que la incidencia es muy agradable. Y el control eficaz de la diabetes, ya sabemos todos, que reduce el riesgo de complicaciones, y el riesgo de complicaciones disminuye, disminuyendo la monoglina glicosilada, tanto a nivel microvascular, como a nivel macrovascular, como demostró el UCAPDS a 10 años, ¿vale? O sea que tenemos que ser agresivos con el tratamiento desde el inicio de la enfermedad. Desde el principio, el paciente tiene que ponerle tratamiento farmacológico. Ellos dicen, pero ¿me va a ponerle pastillas? Sí, hay que poner pastillas desde el inicio. Empezar por la metformina, pero al final es el que coste-beneficio es el mejor, y el problema que tiene es la tolerancia, pero la base del tratamiento debe ser el inicio de la metformina. Y ya después iréis añadiendo otros farmacos, ¿vale? Y nuestros pacientes diabéticos no están bien controlados. El 63% de los pacientes tienen una hemoglobina por encima del objetivo, por encima del 7%. Y el 37% tiene una hemoglobina por encima de 8. Y ya sigue habiendo hemoglobinas por encima de 9. El 20% tiene una hemoglobina por encima de 9. Y el 10% la tiene por encima de 10. Tenemos que trabajar en esto y tenemos que prevenir a largo plazo. Esto es un trabajo de ahora para ver resultados en el futuro. Y los tratamientos fracasan, ya lo sabemos. Tenemos que ir, la enfermedad avanza, la enfermedad sigue su progresión, que hasta ahora no la hemos conseguido detener. Y la enfermedad progresa y los tratamientos van fracasando. Y todos tenéis experiencia de, empezamos con metformina, añadimos un segundo fármaco, añadimos un tercer fármaco, ya el tercer fármaco no es eficaz, no es eficaz, vamos a poner insulina, es ir, un tratamiento escalonado, pero que cada poco tiempo necesita ser revisado y necesita ser actualizado. Y después los tratamientos de los que disponíamos ahora controlaban muy bien la glucosa, pero aumentaban el peso. Hacía que el paciente ganara peso. La insulina hace ganar peso, las secretagogos hacen ganar peso, y esos 3-4 kilos que le estamos poniendo al paciente de más, primero que al paciente no le gusta. No le gusta nada. Y eso dificulta mucho la adherencia en muchas ocasiones. Y después que estamos tratando muy bien la diabetes, o intentando tratar muy bien la diabetes, pero estamos perjudicándola en otro aspecto muy importante. Las hipoglucemias en este grupo poblacional son fundamentales. Muchos viven solos, o viven con su pareja que es mayor. Debemos evitar a toda costa las hipoglucemias en este grupo. La glucemia por debajo de 70, ya sabéis que en población nacional el objetivo de tratamiento no es una hemoglobina de 6,5 o 7, se puede individualizar hasta 8. En torno a 7,5 o 8 es un nivel de objetivo aceptable. Evitando siempre hipoglucemias. Los síntomas de la hipoglucemia yo creo que no los vamos a revisar, los tenemos aquí. Sabemos que a medida que va bajando el nivel de glucosa sanguínea, pues aparecen primero los síntomas adrenérgicos, y más adelante, ya cuando el nivel de glucosa cae demasiado, pues aparecen los síntomas neuroglucopénicos, hasta el coma, llegado a casos extremos. Pero seguimos teniendo casos de hipoglucemias graves, y seguimos teniendo casos de hipoglucemias en las que el paciente diabético necesita la atención de un familiar o de un servicio de emergencias. Y la hipoglucemia grave ocasiona problemas, ocasiona problemas de arritmias cardíacas, ocasiona aumento de catecolaminas y hormonas contrarreguladoras, y puede ocasionar muerte súbita. Y también ocasiona alteraciones cerebrales, no ocasiona solo el momento de la hipoglucemia, pero una hipoglucemia mantenida ocasiona deterioro cognitivo. Y eso, y después, una hipoglucemia sostenida que no se recupera o que no se trata a tiempo, puede ocasionar muerte cerebral. Pero pacientes que tienen hipoglucemias moderadas, a lo largo del tiempo, muy repetidas, sabemos que ocasiona deterioro cognitivo. No es lo mismo dos personas de la misma edad, uno que tiene diabetes de larga evolución con múltiples hipoglucemias, que una persona que no tiene diabetes y que no ha tenido hipoglucemia. Después, la probabilidad de deterioro cognitivo, en el primer caso, es mucho más elevada. Y eso lo vemos todos en la consulta. El paciente diabético de 40, 50 años de evolución, es más lento. No podemos decir que tenga un Alzheimer, no podemos decir que tenga algo bien estandarizado, pero es más lento desde el punto de vista cognitivo. Y hasta ahora disponíamos de fármacos, bueno, que con alto riesgo de hipoglucemia, pues la insulina y los secretarobos. Los fármacos de bajo riesgo de hipoglucemia, la metformina, los inhibidores de la alfa glucosidasa, los inhibidores de BP4, los agonistas del receptor de GLP-1 y la pioglitazona. Y las hipoglucemias, como hemos dicho antes, cuestan dinero, no solo al sistema sanitario, pues porque ocasionan múltiples llamadas o múltiples visitas a los centros de salud e incluso múltiples visitas a los servicios de urgencias de los hospitales, sino al trabajador en su empresa, trabaje donde trabaje, lo ocasiona asentismo laboral y disminución del rendimiento. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y desde luego, no sé si alguien ha tenido una hipoglucemia de los que estamos presentes en la sala, pero las hipoglucemias son muy desagradables, son extremadamente desagradables y el paciente lo pasa mal, no solo en el momento en el que la tiene, sino después la recuperación. Te deja, permitirme la expresión, hecho polvo horas, durante horas, o incluso ese día que la has tenido, dependiendo de la intensidad de esa hipoglucemia. Y eso ocasiona que la gente no se tome tratamiento. Hay muchas personas hasta ahora que nos decían, mire, yo tengo que trabajar, yo soy camionera, yo no me puedo poner insulina porque si tengo una hipoglucemia, pues pongo en riesgo la vida de mucha gente. Y eso ha pasado, la gente no se trata por el miedo de la hipoglucemia, la adherencia era muy baja. Últimamente, con los nuevos tratamientos, conseguimos, y con las nuevas insulinas, y próximamente tendremos nuevas insulinas en el mercado, también que mejoran, también la pasa, la variabilidad, y disminuye el riesgo de hipoglucemia grave. Yo creo que todo esto irá mejorando, y vamos hacia ese camino. Tratar al paciente bien, sin hipoglucemia, y sin que ganen peso. Para eso ha salido ahora el último, este es el último grupo farmacológico que ha salido, son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que está a nivel del túbulo proximal, en la nefrona, y yo le he puesto este título, porque es un editorial del Diabetes Care, del mes de marzo de este año, que lo llaman The New Kids on the Block, es el último grupo de fama, los últimos chicos en el bloque. ¿Qué mecanismo de acción tienen? Pues es un mecanismo de acción hasta ahora, esta diapositiva a mí, los que me habéis escuchado, me lo habéis visto un montón de veces, los lugares de acción de cada uno, de los tratamientos farmacológicos, de la secreción de insulina, de la disminución del glucagón, bueno, pues toda esta diapositiva, porque todos los fármacos de los que disponíamos hasta ahora, eran insulina dependiente, actuaban sobre la insulina. Este grupo farmacológico, actuaba o sobre la sensibilidad a la insulina, o sobre la secreción, de una forma muy básica. Este grupo farmacológico, tiene una acción insulina independiente, actúa a nivel renal, y lo que hace es ocasionar glucosuria. No depende para nada de la insulina, ni de la reserva insulínica del paciente. Ahora veréis que vamos a cambiar esta diapositiva, que ya se ha quedado un poco antigua, por algo un poquito más complejo, en lo que intentamos integrar, pues riñón, que contribuye a la hiperglucemia, a la reducción de la secreción de la insulina, cada vez vamos añadiendo más factores que ocasionan hiperglucemia, y que son vías de estudio para el tratamiento de la diabetes. Este es el último, ¿vale? El riñón filtra la glucosa, a niveles, como todos sabemos, el umbral se establece en 180, a partir de 180 gramos día, no es capaz de reabsorber toda la glucosa, y la glucosa se va por la vida. Esto es en condiciones de no diabetes. Este es el funcionamiento de los inhibidores, de los transportadores de sodio glucosa, reincorpora toda la glucosa, y no se pierde nada por orinar. En un paciente con diabetes tipo 2, en que el control glucémico no es adecuado, bueno, pues parte de esa glucosa se absorbe, y parte de la glucosa va a la orina. En esta línea de tratamiento, este grupo farmacológico, lo que hace es inhibir esta recaptación. Mayoritariamente se inhibe el SGLT2, ¿vale? En menor medida hay algún fármaco de este grupo que en dosis elevadas inhibe también SGLT1, ¿vale? Pero básicamente los llamamos inhibidores de SGLT2. ¿Qué hacemos? El paciente se toma la pastilla y no se reabsorbe nada de la glucosa. La glucosa va a orina. Conseguimos mejorar el control glucémico y conseguimos que en esa glucosa que va a orina, que suelen ser más o menos como 500 calorías al día, en torno a 400 calorías al día, el paciente poco a poco vaya perdiendo peso. Es un mecanismo de acción bastante predecible y es un patrón bastante repetido en todos los pacientes. Al ser independiente de la glucosa, el paciente se toma la pastillita y en el 99% de los casos observamos que la glucosa baja y que el peso baja. Unos bajarán más peso y otros menos. De media, en torno a 3-4 kilos. Esto en cuanto a este grupo farmacológico. En el paciente anciano tendríamos que tener en cuenta tres cosas a la hora de ponerlo, ¿vale? Primero el filtrado glomerular. Se recomienda el uso con filtrados glomerulares mayores de 60 mililitros por minuto. En pacientes mayores de 85 años en los que hay riesgo de hipovolemia, bueno, pues también tener cuidado a la hora de ponerlo. Y sobre todo pacientes, por ejemplo, muchos de esos pacientes están en tratamiento con furosemida. Pues igual tenemos que ajustar un poco la furosemida antes de iniciar el tratamiento farmacológico por esa hipovolemia que puede ocasionar. Y también tenemos que tener en cuenta, ya no voy a hablar más de este grupo, si existe antecedentes de infecciones del tracto urinario. ¿Vale? Si hay muchas infecciones de repetición, pues igual no es el grupo más recomendable para estos pacientes. Otros efectos secundarios que pueden ocasionar, sobre todo son infecciones genitales fúngicas, ¿no? Por el, pues el, obviamente, por el aumento de glucosa en la zona. Lo que nosotros recomendamos... ¿Se ha vuelto a desconectar? No, te voy a dejar el micrófono de... Porque sabe lo que pasa que cuando te pones delante, no te he registrado. Si te mueves... Infecciones fúngicas. Las infecciones fúngicas. Lo que tenemos que hacer es la recomendación a nuestros pacientes de que la limpieza de la zona sea adecuada y dos veces al día. Nada más. No ocasionamos problemas ni tienen grandes interacciones farmacológicas con otros fármacos que suelen ser pacientes poli-medicados. ¿Vale? Próximamente tendremos nuevos análogos de insulina. ¿Vale? Tendremos... Probablemente la insulina es la argina modificada. Un poquito más concentrada. Es U300, se llama. Es la que usamos ahora es U100. Es U300, va más concentrada. Y tiene un perfil de acción un poquito más largo. Todos tenemos la experiencia de que, bueno, la argina a veces no llega a durar las 24 horas que desearíamos o que en dicha técnica pone. Bueno, pone 21, 24. Y sabemos sobre todo que en pacientes insulinopélicos hay veces que la tenemos que pinchar dos días. Esto es una argina un poquito modificada y un poquito mejorada que, bueno, su vida media es más larga. Tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes con insulina basal tampoco consiguen objetivos de tratamiento con hemoglobinas menores de 7. Y la hipoglucemia es otro factor limitante a la hora de insulinizar y de que alcancemos ese objetivo terapéutico. Con estas nuevas insulinas de segunda generación que llaman las insulinas basales de segunda generación el objetivo es mejorar la durabilidad y disminuir el número de hipoglucemia nocturnas. Y parece que eso sí que lo consigue y que el incremento de peso tampoco atenuar un poquito ese incremento de peso asociado a toda insulina terapia. Aquí os muestro otras insulinas basales de segunda generación de GLUDEC no sabemos si de momento va a salir o no es probable que sí pero no sabemos pero la U300 y esta es otra ya que está en investigación que es la pejilada que también saldrá próximamente. Ya os digo que... ¿No me va? Va, espera un segundito. En los próximos 6 meses en los próximos 18 meses tendremos muchas novedades en el tratamiento. Son problemas ajenas con que también se ha... al oponente. Gracias. 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 Es indispensable. Gracias. 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 es que está aquí con la primera fila no sé si conocéis los nombres de los nuevos fármacos los habrán presentado algunos, me imagino esto se llama dapaglifocina, empaglifocina, canalizocina los nombres también cada vez son más complicados nos los complica un poco más esto es lo que hablábamos antes esta es la U300 si este es el volumen de una inyección de lantos de insulina lantos es normal, esta va a ser el volumen con las unidades equivalentes en esta insulina más concentrada el volumen que alcanza al alcanzar menor volumen la liberación de las microsferas es mucho más lenta y eso hace que se prolongue la vida media de la insulina ofrece beneficios bueno pues yo creo que todos tenemos pacientes que se pinchan 60, 70, 80 unidades de insulina al día y eso duele inyectar 80 unidades de golpe así les duele mucho y no les resulta agradable bueno pues el volumen lógicamente será mucho menor la inyección será menos dolorosa y se consigue mejor perfil de horario y un perfil más plano que el riesgo de hipoglucemia sea bastante menor hay menos hipoglucemia severa con esta insulina más concentrada menos nocturna y el aumento de peso como os he dicho hasta ahora también es menor la dosificación puede ser más flexible bueno pues si se le olvida puede no tiene que ser exactamente a la misma hora pueden variarla un poquitín aunque de cara a la adherencia nosotros siempre diremos que se la pinchen por la mañana a mediodía o por la noche pero muchos pacientes olvidan de pincharse la insulina por la mañana no olvidan que sepan que no pasa nada y que se la pueden pinchar un poquito más tarde y que no van a tener ese problema de pérdida de acción de la insulina tendremos nuevos análogos de GLP-1 ya tenemos en el mercado los que ya conocemos ya tenemos uno semanal también y los próximos que saldrán son semanales también Eperfam yo creo que ha salido ahora en el mes de mayo que es Alviglutide y saldrá Dulaglutide que es Trulicity también creo que en septiembre septiembre, octubre probablemente a finales de año ya los tendremos todos en el mercado hasta aquí los avances en cuestiones de tratamiento tenemos avances también en monitorización muchos pacientes se quejan de la cantidad de controles de glucemia capilar que se tienen que hacer al día es molesto sobre todo estar haciéndose muchos de ellos cuatro, cinco, seis controles de glucemia al día para poder controlar el tratamiento y administrarse la dosis de insulina adecuada disponemos ahora de un dispositivo bueno que es este parche asociado a este monitor bueno esto es glucómetro también el paciente puede insertar la tira reactiva como un glucómetro normal en cuanto lo necesite por ejemplo en caso de hipoglucemia seguimos recomendando que se haga un control de glucemia capilar pero en este caso se me tapa el parche imaginais que el parche está aquí detrás lo habéis visto entonces el paciente se inserta ese parche y el parche almacena datos de glucemia capilar de cada cinco minutos durante ocho horas lo único que tiene que hacer el paciente realmente es pasarse el aparatito tres, cuatro veces al día y eso da una gráfica de lo que está ocurriendo a lo largo de las 24 horas es una monitorización continua al paciente le da muchísima información porque no solo pasa el lector y le dice el control de glucemia que tiene en ese momento 112 esto es líquido intersticial varía un poco sobre sangre capilar pero le dice si el control de glucemia si está subiendo si esa glucemia está subiendo si está subiendo si la flecha está así inclinada está subiendo lentamente si está completamente perpendicular quiere decir quiere decir que está subiendo muy rápidamente y que a lo mejor tiene que tomar medidas autoinyectarse una dosis extra de insulina por ejemplo y otra cosa muy interesante es que también da indicación de bajada no da alarma pero sí que se lo pasa se pasa el lector y según la inclinación de la flecha hacia abajo sabe si la bajada de glucemia está siendo de la forma progresiva y lenta o está bajando rápidamente esto es muy útil para personas deportistas personas que tienen hipoglucemia inadvertida que no saben muy bien si están bien o mal si tienen una hipoglucemia o no para personas mayores por ejemplo para los cuidadores da mucha utilidad sobre todo por las noches porque no hay que hacer un control para niños o sea que niños aún tienen que ser niños mayorcitos niños pequeños aún no está probado porque deben hacer bastante reacción local y no es muy fiable el filamento no hace una lectura fiable pero la gente que lo utiliza está muy contenta tiene un problema en estos momentos no está financiado por la seguridad social para todos los pacientes o solo los que están con enfermedad hombre vamos a ver yo todos tenemos pacientes que a lo mejor quieren saber en todo momento cómo están pero yo creo que es un paciente para un tratamiento para una persona que está en tratamiento con insulina y que está con un tratamiento intensivo de insulina todos tenemos gente que que está haciéndose controles cinco y seis veces al día o siete un paciente de bomba está ocho o nueve o nueve veces al día hombre pues pasar de siete o diez controles al día de media a hacer tres nada más pues ganas mucho en calidad de vida y sobre todo ganas mucho en enfermedad tengo un paciente que ya de tipo tipo 1 que lo usa porque es que el problema ha sido que ha salido al mercado en septiembre del año pasado pero esto lo comercializa algo la demanda ha sido tal que se han visto absolutamente desbordados por la cantidad de peticiones que han tenido entonces han aumentado las líneas de fabricación y ahora parece que empiezan ya a hacer una venta normal porque se hace la venta solo por internet lo tienes que hacer a través de la página de agua yo tengo pacientes que sabiendo cómo están en todo momento han conseguido bajar hemoglobinas un punto punto y medio es una maravilla y ello sobre todo les da mucha confianza y les da mucha información a la hora de tomar decisiones decisiones de inyección de insulina o de si me he inyectado la suficiente o no de voy a hacer ejercicio no sé cómo estoy me bajaré o no me bajaré ellos lo viven como un gran adelanto para ellos ¿y a partir de qué de la fundación? ¿qué diría? yo creo que creo que por ficha no lo tengo claro creo que por ficha a partir de los 17 años pero yo hombre un niño de 14 años que ya 14-15 años que ya ha terminado su época de crecimiento que ya es un hombre o una mujer como puede ser a los 18 pues ahí sí que se puede terminar son 15 días dura 15 días tiene un precio pues tampoco es desorbitado pero es carito la gente es carito pero viene en un kit te mandan esto con dos parches y viene con un insertador con un insertador cuando insertamos los monitores contigo un dispositivo para que tú te lo apliques se aplica solo en brazos también eso es lo que hay que tenerlo bueno solo está aprobado para uso en brazos y estas son las imágenes que nos dan a nosotros al paciente diabético tipo 1 le da mucha información y a nosotros también este paciente tiene riesgo de hipoglucemia ¿vale? y vemos que por las tardes la insulina a lo mejor no le cubre lo suficiente a ellos le dan mucha información y a nosotros también aquí por ejemplo este señor tiene riesgo de hipoglucemia también aquí aquí la hipoglucemia nocturna aquí que el paciente no se entera y ha presentado pues dos horas de hipoglucemia nocturna y no se ha enterado y esto es lo que hace que nosotros y que intentemos mejorar el tratamiento insulínico porque el tratamiento insulínico no nos queda otro remedio pero tiene sus limitaciones y estas cosas las ponen de maldición dos minutos ya solo de proyectos de investigación ¿vale? yo creo que ya habíamos contado un poco que nuestra hemos empezado un trabajo sobre líneas de investigación en apneas del sueño y el tratamiento con análogos de GLP-1 bueno pues gracias a la colaboración de todos y de primaria de compañeras internas y bueno pues a las enfermeras a la edad de tipo que tenemos en el hospital bueno pues vio la luz pudimos presentar el el astra en Viena en el europeo de diabetes y seguimos trabajando nosotros seguimos haciendo ensayos en seguridad cardiovascular seguimos ahora intentamos hacer ensayos hemos hecho ensayos en tratamiento de análogos de GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 1 y muchos pacientes con diabetes tipo 1 sabemos que es obeso que a lo largo de la vida pues un paciente obeso y que se puede beneficiar de otros tratamientos que no sean solo la insulina basal o añadido mejor dicho al tratamiento insipensivo basal hacemos trabajos con disipemia y bueno pues nuestro futuro va hacia bueno seguir trabajando con diabetes con diabetes tipo 2 con los diabéticos tipo 1 que los pobres se sienten un poco aislados de todo el mundo de la investigación porque dicen que solo tienen insulina y que a ellos no se les ofrece nada más pues se les empieza a ofrecer por ejemplo el tratamiento con inhibidores de SGLP-2 y ahí empieza a haber estudios de inhibidores de SGLP-2 en pacientes con diabetes tipo 1 que los resultados no son malos no buenos y trabajos con nuevos análogos de insulina nosotros seguimos trabajando y como siempre daros las gracias las gracias por vuestra atención cualquier duda que tengáis gracias es un tema muy discutido ahora entre nosotros pues la verdad hasta ahora siempre decíamos que la glucemia que a más hemoglobina glicosilada teníamos que controlar muy bien la basal y ya después veríamos la posprandial y que si veíamos un paciente con la hemoglobina glicosilada un poco fuera de objetivo pues a lo mejor nos tendríamos que fijar más en la posprandial las guías clínicas lo que dicen ahora es fíjate en la hemoglobina glicosilada la glucemia posprandial contribuye a ese aumento de hemoglobina glicosilada hay que medirla de vez en cuando sobre todo en pacientes con tratamiento intensivo pues para ajustar las insulinas pero en un paciente diabético tipo 2 fíjate en la hemoglobina glicosilada y bájala bájala evita hipoglucemia y bájala entonces es un tema bueno que está en discusión ahora nosotros sobre todo pedimos que la mida pacientes que están en tratamientos diabéticos tipo 1 que nos hagan algún perfil desde luego lo que tenemos que hacer y desde lo que tenemos que tener conciencia es que el autocontrol es importante pero el autocontrol es importante para tomar decisiones eso que se hacía de voy a ver cómo estoy 110 bueno pues estoy bien otro día voy a ver cómo estoy 140 bueno pues estoy bien o estoy en 300 y no hacer nada el autocontrol es muy importante pero muy importante para tomar determinaciones para tomar decisiones a nosotros nos da mucha información pero el paciente también tiene que tenemos que intentar enseñarle a que tome decisiones sobre su tratamiento un paciente que está dado un tratamiento hipoglucemiante pero que no le va a ocasionar una hipoglucemia como hemos visto ahora vamos a vamos a tender a añadir fármacos que va controlen muy bien la glucemia que controlen el peso y que no le ocasionen hipoglucemia al paciente entonces a lo mejor ya no es tan importante que se tenga que hacer controles a todas horas porque no va a tener una hipoglucemia tendrá que hacerse alguno para saber cómo está pero llegado el momento en lo que nos vamos a fijar es en la hemoglobina glicosilada estás bien sigue igual estás mal pues a lo mejor te tengo que insulinizar entonces ahora en la glucosuria en estos pacientes sobre todo los que toman los indígenas la GLP2 ya no hay que tenerlo en consideración ¿no? nosotros no teníamos para nada y claro claro pues porque era no había no había reflectómetros no había glucemia capilar o era fíjate hace estos los reflectómetros también han avanzado mucho entonces era la forma de saber si el paciente tenía más de 180 o no es la única forma que tenían de saberlo ¿no? hacerse la tira de orina todas las mañanas o varias veces al día para intentar controlar un poco pero hoy en día nosotros ya no nos fijamos en la glucosuria de hecho ahora va a ser un fantástico marcador para asegurarnos el cumplimiento terapéutico o sea es un fármaco que nos va a permitir saber si el paciente se lo toma o no que hasta ahora no teníamos entonces tenemos que fiar de 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 lo que nos cuenta esta es una pregunta de dislipemia ya que estáis con el trabajo de investigación paciente con LDL normal colesterol tal pero el HDL bajo siempre había entendido que para poner tratamiento se fija en las LDL si la LDL es normal pero el HDL está muy bajo hay que poner fármaco el problema es en estos momentos que fármaco pone ¿vale? porque fármacos que nos aumenten que nos incrementen bien la HDL o sea el objetivo de la dislipemia ahora mismo es LDL ¿vale? y después tenemos un riesgo residual indudable ¿vale? que es ocasionado pues por la edad por el sexo el riesgo residual que queda cuando ya controlamos la LDL y la gente pues sigue teniendo riesgo cardiovascular aumentado que tenemos que intentar disminuirlo y en cuestión de lípidos el riesgo residual nos viene por triglicéridos aumentados y HDL bajo si tienes una dislipemia aterogénica tienes los fibratos que son un buen fármaco de cara a bajar triglicéridos aumentar HDL aumentar puramente el HDL el problema es que ya no tenemos tuvimos hasta hasta hace yo ya no me acuerdo año y medio puede ser que lo retiraron del el redactivo bueno lo hemos tenido hasta ahora que aumentaba HDL en pacientes de muy muy alto riesgo pero los resultados se han retirado se han retirado a la indicación del mercado a ese paciente que hay que recomendarle baje peso ahí tiene cierta insulina resistencia por posiblemente ahí un perímetro de cintura aumentado hay que re-aumentarle baje peso y haga ejercicio físico empecemos por ahí y ya después intentar aumentar el HDL bueno pues ahora mismo tratamiento farmacológico puro para aumentar el HDL el ejercicio es lo que va a ser más más eficaz y si fuma dejar de fumar hombre por supuesto vamos eso por supuesto los inhibidores de SGLT2 no lo he dicho aumentan la HDL ¿vale? tienes bueno vamos a ver la HDL ya sabéis que aumentar 2, 3, 4% es lo que es ya no me muevo ¿me puedo mover o no? y si leéis fichas técnicas o si leéis documentación también aumentan el LDL ¿vale? un 2% pero lo que se ha visto es que es un LDL que no es pequeño y denso no es aterogénico entonces no es no es un incremento de LDL perjudicial que digamos estoy arreglándole por un lado el tema de darlo cosa pero le estoy empeorando el perfil lipídico no y estos aumentan HDL y bajan la tensión arterial o sea estos fármacos ocasionan unas bajadas de tensión buenas hay pacientes sobre todo pacientes mayores que tenemos que ajustar el tratamiento antihipertensivo porque la sistólica te la bajan 5 o 6 milímetros de mercurio que muchos fármacos no lo consiguen el riesgo el riesgo de residual es otro el riesgo cardiológico residual es otro factor a tener que no lo tenemos en cuenta muchas veces pero desde luego dejar de fumar dejar de fumar control del LDL y control de glucosa y tensión creo que tenemos que y de peso nos tenemos que centrar todos en eso no tenemos que tener una visión tan glucocéntrica en nuestros pacientes como la hemos tenido a lo mejor hasta ahora y ver un poquito más el resto bueno pues son las 7 así que muchas gracias a todos por venir aplausos aplausos aplausos